¿Cuál es la descripción minuciosa de los cambios? Por eso digo, controlemos las ansiedades para que podamos escucharnos todos y para poder oírnos, porque este es el sentido del encuentro. Bueno, pero además le pedimos, justamente no, hay gente, digo, igual quiero aclarar algo, por eso señalé, que digo, no, por eso señalé, a ver si me escucharon al comienzo. Esto está enmarcado dentro de una actividad que tiene que ver con los estudiantes de la Diplomatura de Producción de Espacios Culturales. Y a lo mejor ellos se están encontrando por primera vez con esto. Y entonces también es interesante ver cómo es la participación de los artistas en este diálogo que tiene que ver entre el encuentro de la teoría, lo curatorial y los artistas. Le pido a todos que asumamos ese compromiso de poder dialogar. Ah, lo demos por supuesto todo. Que uno lo conozca no significa que el resto lo conozca. Tengamos esa posibilidad. Simplemente, como coordinador de esta mesa, les pido a todos y a todas que participemos de este modo. Así que, gracias Fernando. Y ahora le voy a pedir a Florencia Salva, que es dibujante, escultora, escenógrafa, que es secretaria general de habla de la Asociación de Artistas Visuales de la República Argentina, que ella también pueda manifestarse, en este caso, de la posición de los artistas. Ahora tengo un doble discurso porque tenía una teoría de lo que querían decir los enunciados, de lo que querían decir, y ahora hay otra parte que es lo que yo quisiera contestar de lo que vos dijiste. Así que, vamos a intentar ser más o menos prácticas. Hay una cosa. Estoy absolutamente de acuerdo con que el salón necesitaba cambios. Parto de esa base. Creo que, además, el salón no solo necesitaba cambios, sino que el deterioro del salón es muy puntual, muy concreto, tiene nombre y apellido. Y es nuevo, digamos, nuevo, digo, los últimos 10 años, pónganme. Mi sensación es que hubo una gestión que se cargó el Salón Nacional y este movimiento, este cambio nuevo, en vez de cargarse la gestión, se cargó el salón. El salón como era. Creo que el salón tenía mil alternativas de ayornarse a los tiempos que corren porque, es cierto, tiene 100 años, pero los que me conocen saben que yo laburé muchísimo tiempo en el palé, con lo cual sé del salón, no es que hablo del verso, sé del salón. Y hay un montón de instancias intermedias en las que se podía haber seguido con el salón sin desguazarlo. Mi sensación es que se desguazó. Yo voy a seguir con mi teoría primaria de, digo, qué es lo que no me gusta, porque si no puede ser que es, ah, no, 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 porque sí. No, no es porque sí. Es decir, a mí no me gustó, ya de movida, no me gustó enterarme de un nuevo reglamento absoluta y totalmente inconsulto. No me gustó. No me gustó que cuando fui a preguntar me dijeron, ah, sí consulto, pero nunca se supo. Hasta hoy, que hay caras, porque convengamos que las nombres de los jurados aparecieron hace nada. Hasta hoy, era una nebulosa, nosotros consultamos a gente que decía qué tal cosa. A mí eso no me gustó. No me gustó como artista, pero tampoco me gustó como institución que se supone que representa a gente del gremio. No me gustó, terriblemente no me gustó. Así ya aquí me pongo en furiosa loca. No me gusta que hayan sacado, que hayan desguazado el salón y hayan hecho un premio a la trayectoria con el presupuesto del salón, pero que no pertenece al salón, porque no tienen ni el mismo jurado, ni los mismos artistas, ni el mismo lugar de exhibición. Ni siquiera van a terminar estando en el mismo lugar. Con lo cual me parece que hay como una cosa muy petitista de decir, en Bellas Artes, ¡ja! En todos los artistas quieren estar en Bellas Artes, en cambio, imagínate. Porque, a ver, nosotros vivimos, en nuestra cabeza, si vos decís que una cosa es mejor, es que hay otra peor. Quiere decir, ¿me estoy cagando en el patrimonio del salón? ¿Me estoy cagando en el patrimonio del palé de glas? ¡Epa! ¿Cuándo sé del patrimonio del palé de glas? Te surge esa pregunta inmediatamente. ¿A mí? No, ya sé, ya me lo tienen minutos y todo eso. A mí me pasa eso. Me molesta muchísimo sentir que con presupuesto del salón, que la gente, los artistas que tenían la opción de presentarse para tener una pensión, que en este país sabemos que los artistas plásticos no existimos. No existimos, es decir, cuando vos viajas en los formularios, estás en otros. No existe artista plástico. Existe docente, si querés ser docente. Pero los que no somos docentes, no existimos. Los críticos sí existen. Pero nosotros no existimos. Entonces, tener una pensión para los artistas me parece importantísimo y me parece importantísimo lo que decía Fernando de que haya una visión de generalidad y no de una obra, sino de una trayectoria, que de hecho es lo que funcionaba hasta esta última gestión patética, siniestra, etcétera, que les decía. Porque de hecho, el gran premio, antes, se llamaba el gran premio la trayectoria. Y no solo eso, sino yo he sido jurado infinidad de veces, ustedes lo saben. Por lo general, excepto que hubiera un jurado muy en contra, que también era respetable porque el jurado se suponía que era soberano. Entonces, si yo estaba con un jurado de dibujo o de grabado, lo que primero decíamos era, bueno, ¿cuál va a ser el concepto? Antes estaba en el reglamento que el gran premio era un premio a la trayectoria. Estaba en el reglamento. Lo sacaron y ahora, en vez de quejarse de que lo sacaron, en vez de volverlo a poner, saquemos el premio y se lo regalamos a Bellas Artes, que le damos obra gratis, porque, seamos honestos, por muy poco dinero, Bellas Artes va a tener obra que en realidad debería ser de pared, porque no entiendo por qué no. A continuación, sigo, porque si no me centro en eso y no sé si corresponde. Estoy en contra de un solo jurado juzgando todas las disciplinas. Yo entiendo que el arte ha borrado los límites de las disciplinas, absolutamente. De hecho, en estas veces que les digo que he sido jurado, muchas, pero muchas veces hay peleas y discusiones sobre, eh, pero esto no es pintura. Y bueno, no es pintura para tu manera de verlo, pero para la manera de ver del otro, por eso eran cinco jurados y por eso también se elegía la mayoría, no la minoría. Ahora se elige la minoría. Entonces, si se elige solo la minoría, vos como artista no podés, más que subordinación y valor ante lo que opine un jurado, que no podés elegir. En cambio, como artista, vos te presentabas, votabas, y tenías una mínima opción de decir, bueno, yo creo que fulano de tal va a considerar que lo mío entra dentro de tal cosa. Porque no se trata de que se... A ver, no se trata de que no existen más los oficios y las técnicas. Se trata de que el arte se ha vuelto multidisciplinario. Lo cual no quiere decir, digo yo, no quiere decir que haya gente tan capaz de juzgar la calidad técnica de una fotografía, pero también de un grabado y también de un videoarte y también de un dibujo y también de una pintura y también de una escultura. Es decir, ha pasado, ha pasado que han elegido, por lo menos una vuelta, una escultura que era maravillosa, pero se rompió a los dos años porque estaba mal construida. Eso solo lo puede saber un especialista. No puede haber, o sí puede haber, pero ¿cuántos puede haber? Digamos, dentro de dos años nos quedamos sin jurados. Jurados que se arroguen la capacidad de yo soy capaz de juzgar con el mismo, con la misma autoridad, un dibujo, una instalación y un videoarte. Porque son cosas que tienen idiomas distintos, códigos distintos, maneras de hablar distintas. Y además, me parece que poner un mismo jurado para todo tiene dos peligros gigantes. Uno, considerar que el arte tiene una única receta. Entonces, si yo consigo un jurado que se sepa la receta, entonces ya está. Tiene una única receta. Andá decirle, por poner algo fuera de acá, para que no digan que soy... Andá decirle a Rembrandt, no, boludo, vos sos grabador, no me vengas con pinturita, ¿por qué no? Que esa es otra. No se puede nadie presentar en dos disciplinas. ¿Por qué no te podés presentar en dos disciplinas o en tantas como labures? Es decir, eso, Rembrandt, noche, vos sos grabador, no me vengas con... ¿Entendés? Hay cosas que me parece que entrañan peligros ocultos. Por ejemplo, ese. Por ejemplo, que uno no se pueda presentar en tantas disciplinas como quiera. Y sobre todo, que al ser el mismo jurado, obvio que entiendo la cosa racional de no me puedo ver dos mil quinientas obras en tres sentadas. No. Pero sí me parece que el hecho de que se vea como si fuera un jurado literario cada uno en su casita es lo más turbio que he visto en la historia de los salones. Esto sin broma, sin broma, porque si yo como artista conozco veinte otros artistas y a mí me vienen dos mil seiscientos busco mis veinte y chao, ya está. En cambio, si estamos todos juntos, como en cualquier salón que se precie, estamos todos juntos, acordamos así como se acordaba, che, no le demos pienso, se acordó durante toda la vida hasta la última gestión. Durante toda la vida se acordó, no le demos nunca el gran premio a alguien de veinte porque se pierde, no vivimos en un país bananero, no podemos darnos el lujo de perder una pensión durante cuarenta años, es así. Entonces, eso era una norma. El hecho de que se hubiera sacado la palabrita trayectoria no era para sacar el gran premio, era para tener un poco más de cuidado y decir, yo creo que a todos les ha pasado, a todos los que pertenecen a alguna asociación les ha pasado en este último tiempo que te llaman a hacer lovia y decir, che, me vas a presentar, me vas a presentar. Es humillante, es horrible gente que tiene una trayectoria del recarajo porque no puede darse el lujo de presentar una obra que es lo que sí sabe hacer y no lo vi y sí sabe nacer y entonces por eso los artistas tenían el gran premio y el gran premio se sabía que era la trayectoria de hecho se llamaba gran premio la trayectoria por encima del primer premio. Eso fue históricamente. Sí, no sé cuántos minutos voy a decir. ¿Está? Ok. Una sola cosa, una sola cosa. El jurado solo de capital no es muy federal que le digamos. Es más, está dicho en el reglamento que no se le va a pagar el viaje a ningún jurado y el federalismo que queda cuando el cupo es por espacio es muy escaso porque si el cupo es por espacio este año por ejemplo en la sala la Casa del Bicentenario la Casa del Bicentenario además tiene una muestra en este momento y en una sola vez esta última gestión que yo les decía la nefasta cagó el salón ¿por qué? Porque lo empezó a presentar en cuatro veces en vez de primero se presentaba en ocho veces después se presentó en cuatro veces después se presentó en dos veces y ahora se va a presentar en una y me dicen que eso es federal como somos nosotros somos un país grande no cabe una hora por provincia seamos objetivos digamos a menos que empecemos a hacer el salón de un pequeño formato me parece que de federal no tiene nada muchas gracias que eso es